Procedemos a la votación del texto conjunto al que ha hecho referencia el señor Pujante en su última intervención, que esta mesa conoce perfectamente. Muchas gracias, señor Pujante. Y los portavoces también, de los grupos parlamentarios. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Atención, ha sido aprobada por unanimidad. Se suspende la sesión. Perdón, perdón, perdón. Perdone, en su señoría. ¿Turno de explicación de voto? Señor Pujante.